¡Quién es el reloj, comienza a trabajar, está bajando la milicia celestial! ¡Quién es el reloj! ¡Levanta con un saludo! ¡Quién es el reloj! ¡Quién es el reloj que combate en ti y tú! ¡Levanta con camándola! ¡Quién es el reloj! ¡Quién es el reloj! ¡Levanta con camándola! ¡Quién es el reloj, comienza a trabajar, está bajando, está bajando, está bajando, está bajando, está bajando, está bajando, está bajando. ¡Quién es el reloj, comienza a trabajar, está bajando, está bajando, está bajando, está bajando, está bajando. ¡Quién es el reloj, comienza a trabajar, está bajando, está bajando, está bajando, está bajando, está bajando, está bajando, está bajando. ¡Quién es el reloj, comienza a trabajar, está bajando, está bajando, está bajando, está bajando, está bajando. ¡Quién es el reloj, comienza a trabajar, está bajando, está bajando, está bajando, está bajando, está bajando, está bajando, está bajando. ¡Quién es el reloj, comienza a trabajar, está bajando, está bajando. ¡Quién es el reloj, comienza a trabajar, está bajando, 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 está baj Él es el rey del rey, 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 gloria a Dios. Pedimos este fuego, estiremos nuestras manos de la mano, estiremos nuestras manos de nuestro hermano de la mano, estiremos nuestras manos hacia adelante, cuidando de ese fuego al Espíritu Santo, rey y anorados por nosotros, a pedir ese fuego. Comienza a cantar tu voz, bendice, bendice, abre tus labios, en nombre de Jesús, que bendigo en tu vida. Abre tus labios, y en la alma, y da gracias por estos hermanos que nos han acompañado en Cristo. Abre tus labios, abre tus labios, bendice. Respecte al keep of pause, bende a las gracias por esto. Amén. Clique. Más sticker. Señor. Llénanos, llénanos, con tu Espíritu, Señor. Digo fuerte. Llénanos, llénanos, con tu Espíritu, Señor. Llénanos, 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 con tu Espíritu, Señor. Y a ti, Madre Santísima, te pedimos que lo cobres, que lo protejas, con tu mando maternal, y juntos decir, Dios de Padre, María, y en el aire de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el truco de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos a todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva el Espíritu Santo! ¡Viva! ¡Viva la Santísima Trinidad! ¡Viva! ¿Ha traído sal, la aceite o agua? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! Vamos a exorcizar entonces la sal, esta sal bendita. Exorcizo, criatura de la sal, por Dios vivo, por Dios verdadero, por Dios Santo. Por Dios que subió su profeta Eliseo la orden de echarse en el agua para sanar la eternidad. Para que sea sal bendita para el bien de los creyentes, y que sea salud de cuerpo y alma para todos los que te consuman. Que escapen y se alejen del lugar donde esté derramada toda presencia, malicia y engaño de la tucia diabónica. Todo espíritu y puro conjurado por aquel que vendrá a juzgar los vivos, los muertos y el mundo por el fuego. ¡Amén! ¡Amén! Oremos. Dios Padre nuestro eterno y todopoderoso, te imploramos humildemente en tu inmensa clemencia. Dígnate en tu bondad, bendecir y santificar esta criatura de la sal, que han dado al género humano para su uso. Para que sea salud del espíritu del cuerpo para todos los que la consuman. Y que todo lo que sea tocado aspergido quede exento de toda impureza y todo ataque de los espíritus del mal. Por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. ¡Amén! Vamos a exorcizar ahora el agua. Te exorcizo criatura del agua en el nombre de Dios Padre todopoderoso, en el nombre de Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Y por la fuerza del Espíritu Santo para que te conviertas en agua bendita, para ahuyentar todo poder del enemigo y puedas arrancar de raíz a este mismo enemigo con sus ángeles apóstatas. Por la fuerza de nuestro Señor Jesucristo que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y el mundo por el fuego. ¡Amén! ¡Amén! Amén! Amén! Amén. 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 aducir a los enfermos, para que habiendo recobrado la salud, te desgracias a ti en Dios eterno, vivo y verdadero. Otórgate lo pedimos a los que usaran este aceite que bendecimos en tu nombre, de ser liberados de toda indolencia y enfermedad, así como de todos los ataques del enemigo, que toda adversidad sea impulsada de las criaturas que has rescatado por la sangre preciosa de tu Hijo, para que nunca sea alcanzada por la mordedura del antiguo serpiente, por el mismo nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su familia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Amados hermanos, a dar gloria a Dios, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que hoy día... Un aplauso para Jesús. Que hoy día nos ha renovado, nos ha sanado, nos ha liderado. La bendecida aquí a tu familia. Que tengan una bendecida semana. Más que bendecida, nos vamos llenos del Espíritu Santo, así que nos vamos con el corazón un chao. Y que tengan una bendecida semana junto a la compañía de Jesús, José y María. Que Dios les bendiga, hermanos. Chao. Eso, cuídense. La próxima ojalistía, queridos hermanos, la tenemos en septiembre. El primer domingo, el domingo 2 de septiembre. ¿Ya? Aquí mismo. Cada primer domingo, acá en esta párrafa. El viernes, los esperamos en la Gruta Rourdes desde la... La gruta Rourdes desde la...